De camino a Santiago es, bueno, pretende ser un documental, aunque más bien está encerrada una historia personal que bueno, que en definitiva quiere descifrar o intentar descifrar ese camino, ese camino que no tiene por qué ser físico ya que la mayoría de los peregrinos que realizan este peregrinaje descubren un yo, descubren una vida que ellos quizás no conocían sí que intuían, pero no la habían experimentado Entonces, más allá de las pretensiones de película, lo que queremos mostrar, pues bueno, es es la similitud que tenemos casi todas las personas con el camino que nos lleva a recorrer la vida